El Señor dice, no tiene interés, clamó, no perseveró, se hizo perezoso, se hizo flojo para clamar, se hizo flojo para seguir luchando. Ahora, nosotros nada más luchamos por aquello que queremos pedir. Ay, tú sabes Señor que yo te estoy pidiendo mi casita, y solamente es la casita lo que nos importa. Pero no nos importa nuestro crecimiento espiritual, no nos importa nuestra salvación, no nos importa nuestra familia, porque tenemos la vista solo puesta en lo material, entonces a lo mejor mucho el pastor de Ángela no me gusta, porque se nos queme y que tengamos casa. No, no es así, es que a medida que nosotros nos enriquecemos, aprendemos a esperar también. A medida que nosotros eliminamos de su Espíritu, tenemos más los frutos de Él. Y un fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas, capítulo 5, es paciencia. Por eso que dicen, por los frutos os conoceréis. Decimos, somos cristianos, somos cristianos, pero estoy pidiendo una casi nada. Paciencia, que vean el fruto de la paciencia, que vean el fruto del amor, que vean el fruto de la mansedumbre. Dalata capítulo 5, aleluya. Porque esperar en Dios, aleluya, permite que dejemos pensamientos de derrota. Esperar en Dios va a permitir avanzar hacia algo que se llama victoria. Es como que usted se pusiera en un mar y estuviese en un botecito. Y para colmo el bote es inflable. Y está solito. Y no ve nada por ningún lado, está en una circunstancia difícil. Y usted hace así. Y no ve nada. Todo dice que se lo come un tiburón. Todo dice que viene una ballena y con un aletazo le huele el bote. Todo dice que se va a pichar el bote. Todo dice que está perdido. Pero cuando nosotros tenemos fe y esperanza en Dios, todos hacemos así, no vemos nada, pero confiamos que allá hay victoria. Que allá hay victoria. Que no hace falta nosotros estar. Tengo que ver para creer. Ver para creer. No, creer para ver. Creer para ver. Postrarme ante el Señor para ver la bendición. Esperar en el único que es mi pastor, mi salvador. Nada me faltará. Aleluya. Él es Dios. Él es grande. Hay que esperar en Dios. Estar ligado a Dios. Eso significa estar pecados a Él. Miren, muchos de nosotros, les cuento, estuvimos en Israel la semana pasada. Y los que quieran ir pueden empezar de hora porque vamos en noviembre del 2018. Así que ya hablaremos al final. Hubo algo que me llamó mucho la atención. Y yo quiero que pongan atención a esta ilustración que dijo un guía en el campo de los pastores de Belén. Estaban todos los hermanos reunidos y estábamos los pastores de la iglesia en una esquina. Y ella dijo, ¿quiénes son los pastores de la esquina? Nosotros no. Ah, bueno, mire, hoy aquí para que usted vea. Me dice, ¿ustedes dejamos estas ovejas? Eso es lo que decimos, claro. Pero muchas veces yo me he hecho esa pregunta. ¿Por qué tengo ese amor tan fuerte por la iglesia? Como mi esposa dice, nosotros nos vamos a dormir la noche y la cama pesa. Porque yo estoy aquí a la derecha, mi esposa a la izquierda y la iglesia en el medio. Y cuando nos vamos de viaje, la maleta va a la iglesia. No puedo entenderlo. ¿Por qué tanto amor? Y si falta alguien y me huele y es una búsqueda y no entiendo. Y yo decía, señor, ¿qué no puedo entender? ¿Cómo puedo tener tanto amor por personas que ni siquiera son mi familia? ¿Por qué me preocupo tanto por ellos? Yo le pedía. Yo entiendo que tú mismo diste la parábola de las ovejas que se pierden. Que si hay cien ovejas y una se te va, hay que buscar esa una. Y yo lo hago. Pero ¿por qué tanto amor? ¿Por qué tanto dolor? Y allá dijeron, ¿usted llama a sus ovejas? Sí. Les voy a explicar cómo es este amor. Me dice, un pastor de ovejas tiene sus ovejas. Y generalmente, no me malinterprete, pero lo que está hablando es del animal. Es que las ovejas son brutas. De Jorgía. Y yo, ¿cómo así? Son brutas. Hay que enseñarles mucho para que obedezcan al pastor y vayan detrás del pastor. Pero siempre hay una que se descarrila. Y ustedes saben que el pastor lleva un callado. ¿Verdad? Y entonces, yo dije, le cayó un palazo a la oveja. No. Él va a la oveja y la agarra con un callado y la trae. Y pasa el otro día y se vuelve a ir a la oveja. Y llega un momento que parece que dice, lo he hecho tres veces y la oveja se vuelve a ir. Voy a tener que hacer algo. Y él va a donde está la oveja y le quiebra la pata. Esto es real. Él le quiebra la pata. Y cuando le quiebra la pata, y cuando le quiebra la pata, es tanto el amor del pastor por esa oveja a la que le quebró la pata, que él no la vea allí, se la pone allí. Y él pastorea las noventa y nueve o las cien, y esa una se la lleva arriba a cuesta. Hasta que esa oveja se cure. Y cuando esa oveja se cure, ha caminado ya arriba del pastor. Y ha entendido que él depende de él. Y esa oveja no se aparta más de aquí. Cuando nosotros entendemos que tenemos una circunstancia difícil, cuando nosotros tenemos una circunstancia que estamos clamando, y nosotros no entendemos situación, yo tomo esta ilustración y digo, yo siento que el Señor me partió la pata. ¿Por qué? Porque ahí, esta circunstancia me está enseñando que yo dependo de él, que yo tengo que estar pegado a él, que yo tengo que estar cerca de él, caminar con él, creyendo en él, dependiendo de él. Cada circunstancia que tengamos, el buen pastor le quebró la pata. Para que usted entienda que esté con él, que tiene que caminar. Y a veces nosotros queremos orarle al Señor y nos desviamos para hacer doble vida. Pero Señor, quiebra la pata para que digas, estas circunstancias la han permitido.